Estamos acá en vacaciones de invierno en Yala, es habitual que venga acá, es un lugar único porque es el comienzo de la quebrada a través del río Yala que uno cruza, en este momento transparente, hermoso, y ahí empieza la quebrada. Y en el pueblo de Yala, que es un pueblo que está creciendo mucho, hay emprendimientos nuevos como este, de Mafalda, que es un lugar donde se toma café, espectacular, exquisito, y aparte para trabajar, un muy buen internet que acá en Yala, París, no es fácil. Así que acá vengo habitualmente a tomar un café con leche con un rico budín, y bueno, trabajo tranquilo acá, editando los videos de Notimere, así que vamos a hablar un poquito con el encargado, el dueño, que nos explica un poquito la idea de por qué poner algo así acá en Yala. Bueno, qué tal, buen día. Esto es Mafalda. Mafalda es un almacén naturista, café y bar. Fue creado con los valores de humildad, de poder querer progresar y sobre todo tener una atención de calidad y tener productos de calidad. Bueno, nosotros tenemos café especialidad, que son algunos cafés seleccionados, granos seleccionados, traemos café de Brasil, de Colombia, y así como nuestro café, todos nuestros productos también son de calidad, y cuando hablo de calidad, es en calidad de material y calidad de atención. El pan particular del sándwich lo fuimos buscando, fuimos buscando, fuimos buscando, y es un producto, el pan es un producto yaleño, de la panadería acá de Yala, que en cooperación con un amigo, que es el panadero, lo fuimos elaborando, lo fuimos haciendo, y es el que quedó, y es como van, tratamos de traer productos de elaboración del pueblo, digamos. Estamos trabajando, tratando de traer cerveza, porque acá hay dos elaboradores de cerveza, productores de cerveza artesanal, de Cairon y Cerveza Nova, digamos. ¿Qué le dirías a alguien que viene, que tu viste, que viene por primera vez, para que se ubique acá? ¿Cómo se ubica el lugar, no? Para que lo encuentre? Sería por Ruta 9, ¿sí? O sea, en el pueblo de Yala, la entrada de Yala, a 20 meses, si estamos a la derecha, el color de Mafalda es verde, es una casita verde, un color muy llamativo, va a ser fácil distinguirlo.